Los tiempos están cambiando y con ello la forma de hacer negocios. Planteamiento abordado en la ponencia Importancia del Networking con Gina Díez Barroso, quien habló de la relevancia de las redes de apoyo como el networking, como una práctica que establece vínculos profesionales para aumentar una red de contactos. ¿Cómo lograr un network exitoso? Para ello, es necesario atender seis puntos primordiales. ¿Cómo se logra un network exitoso? Como les digo, hay dos tipos de network. Vamos a agarrar la jarra y vamos a que el network me sirva de algo. Son dos networks diferentes, pero el importante es este. Es el que nos sirva para lograr un propósito económico, un propósito de trabajo, un propósito de contratos. Para eso es importante el network. ¿Qué es importante de esto? Estos son seis puntos, pero no crean que son los seis únicos puntos. Yo me podría haber echado la plática nada más de puntos, pero estos son seis puntos importantísimos que hay que hacer. A ver, ¿cuál es nuestro impacto presencial? ¿Qué queremos demostrar? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos enseñar de lo que estamos hechos? Aguas con lo que pretendemos ser, porque lo que pretendemos ser es lo que estamos enseñando. Entonces, ¿qué queremos demostrar cuando estamos haciendo un network? Hay que tener cuidado porque tenemos que lograr que nuestro mensaje al estarnos hablando con una persona con la que queremos lograr algo, sea claro y fuerte. No podemos estar dando bandazos. Diez Barroso cerró su participación con temas como los beneficios de negocio en equipos donde hay diversidad. No sin antes, exhortar a los asistentes, tratar de tener un propósito propio en la vida, pues una vida con propósito es una vida mucho más feliz. Para lograr encontrar tu propósito, tienes que analizar tu vida del pasado. Ver desde que eras chico o chica, ¿qué hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo estudiaste? ¿Quién fue tu familia? ¿Quién fueron tus hermanas, tus hermanos, tus papás? Y de repente algo te va a hacer clic y vas a decir, claro, por eso estoy haciendo esto o por eso quisiera yo lograr esto, porque algo me pasó en este momento de mi vida que me hizo lograr tener este propósito. ¡Gracias!